En Arriba Argentinos ocurrió en el Chaco, salvaron en esta comisaría a un bebé, la policía, ¿no? Un comisario le salvó la vida. El bebé tiene un año y medio. Había llegado sin signos vitales a la comisaría en mano de su mamá. El comisario Miguel le realizó maniobras de reanimación y el nene pudo volver a respirar. La historia, bueno, ha conmovido al Chaco y a todo el país. Y vamos a hablar con Patricia, que es la mamá del nene. Patricia, bueno, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Ay, no, no se está escuchando. Y está Miguel, también el comisario, el que le salvó la vida a este bebé. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, señor, ¿cómo le va todo? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, te escucho. Bueno, ¿y cómo fue eso? Ahí estamos viendo el video, llegó desesperada la madre. ¿Qué situación hubo ahí? Nosotros estábamos en el acceso a la comisaría, junto a mis demás camaradas, dialogando, donde vemos aproximarse una moto con la madre justamente y la criatura en brazos, gritando, pidiendo ayuda desesperadamente. Y es una ayuda desesperadamente, donde inmediatamente nos acercamos a la misma, donde nos pasa el bebé, nos pasa el bebé y bueno, y al levantarlo y tenerlo con nosotros, prácticamente el bebé no tenía ningún tipo de movimiento ni signos vitales. Ajá. ¿Y qué fue lo que hiciste, Miguel? Inmediatamente ingresa a la guardia, ingresa a la guardia, como le llamamos nosotros, donde mis demás compañeros piden colaboración de inmediato el móvil. Esperando el móvil, yo lo que hago, inmediatamente le practico una maniobra para tratar de que el nene reaccione, de desatoramiento, por decirlo así, palmoteo por la espalda para desestruir si tiene alguna vía respiratoria obstruida o algo, y para que reaccione la criatura, son masajes que se le practican a los nene chicos para intentar desestruir. ¿Y qué reacciones? Primero no reaccionaba nada, fue horrible. ¿Cuánto duró ese momento que no reaccionaba? Sí, un minuto, un minuto y pico, dos minutos, que para nosotros fueron eternos. Uno después lo piensa y dice, güey, qué rápido, pero fue eterno para nosotros. Claro. ¿Y después qué le hiciste, maniobras en la espalda o en el pecho? También, 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 para recuperarlo se le hizo maniobras de masajeamiento por lo que sería su pecho y por la espalda para desestruir. Después nuevamente lo levantamos para intentar visualizar, para intentar visualizar si seguía obstruido o podía observarse algo que le esté tapando al nene, ¿viste? Y el tema fue el siguiente, que se complicó porque él tenía una piedra muy elevada, entonces el mismo también convulsionó en el lugar. Ah, y bueno, cuando empezó a respirar, que hay satisfacción, ¿no? Cuando empezó a respirar, se notó, empezó a mover una piernita primero por ese sentido, lo puse de costado sobre mis piernas, masajeándole su pechito y su espalda para darle tranquilidad al bebé y que reaccione lo antes posible. De ahí, de inmediato, se aproxima el móvil y, bueno, subimos inmediatamente y nos dirigimos al hospital. A mitad de camino, el nene alcanza a pegar un grito, llora, llora. Y ahí cuando llora, bueno, ahí se nos viene la tranquilidad a nosotros porque... ¡Qué bendición! Mirá, Miguel, estamos con Patricia, la mamá del nene. Patricia, bueno, y ahí cuando pegó ese llanto, fue una bendición, ¿no? Sí. Sí. Sí, Patricia. Sí, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Sí, la verdad, fue un momento muy desesperante porque yo salí acá en brazos con mis hijos a pedir ayuda a mis vecinos y, bueno, me acercaron a la comisaría y pasó eso. La verdad que yo estoy muy agradecida con él, mi familia también porque fue un momento muy desesperante más para mí porque encima es mi primer bebé y todo eso, no sabía cómo reaccionar. Y él, ¿ danger? ¿Y él que se quedó sin respirar, tenía alta fiebre, que convulsionó, qué fue lo que pasó? Yo lo estaba por llevar al médico porque yo lo sentí muy chévere y lo dejé en un baño y lo estábamos esperando al abuelo de él para que nos venga a buscar para llevarlo al doctor. Y en eso que yo me estaba cambiando, escucho que mi mamá me dice, Patricia, me dice, me grita así. Y yo salgo y mi hijo ya estaba con la garganta y tengo el ojo así para arriba ya y muy colorado. Y entonces ahí salgo afuera a pedir ayuda y se acercaron los vecinos y también los vecinos intentaron hacer maniobras de RCP, pero no había caso. Entonces ahí me subieron a la moto y me llevaron, a lo primero que me llevaron, a la comisaría. Y bueno, ahí cuando llegábamos estaba el policía Miguel y otro policía más, estaban en la puerta. Todo esto me sacan del brazo al bebé porque yo ya sentía que mi bebé ya no respiraba. Y fue todo así tan rápido y después cuando escuché que mi hijo lloró, ahí es como que más o menos me alivié, pero sabía que seguía mal todavía. Y bueno, fue todo muy rápido. O sea, por eso yo les doy las gracias también a todo el personal policial que estuvo ahí, que me acercó al médico, todo. Porque si no era por eso, la historia sería otra, digamos. Ahí está Miguel. ¿Le querés decir algo, Miguel? Patricia, lo tenemos también en pantalla. Bueno, le quiero decir que muchísimas gracias por lo que hizo por mi bebé y que Dios siempre le bendiga y le proteja. Para nosotros, él es nuestro ángel, o sea, Bautista, porque Bautista se llama mi bebé. Para Bautista sos el ángel de él. La verdad que no tengo palabras para... Soy muy orgullosa de lo que hacen y lo que es la policía también, que muy rápido, la verdad, y a todos sus compañeros. Así que estoy muy agradecido de él. Y Miguel, bueno, te convertiste en ángel a partir de ayer, dice Patricia. Muchísimas gracias. La verdad que ayer pudimos dialogar un rato y yo le comenté que para nosotros fue una situación muy fea también, porque nosotros, la mayoría de mis colegas y yo somos padres también. Y fue una situación muy delicada, pero que gracias a Dios se pudo ayudar bien y se tuvo un resultado positivo. Eso es lo importante, de que pudimos ayudar. Si no, no sé. Estamos muy agradecidos también. Seguro. Y Patricia, ¿cómo está el bebé ahora? ¿Está internado o ya lo desinternaron? Sí, ahora está duro, por eso no lo muestro, ¿viste? No, no. Pero está... Ya está mucho mejor, ya. Ahora tengo que hacerle unos estudios nomás para ver de por qué esa convulsión. O sea, tenía fiebre, pero para ver más allá de... Para no quedarme con eso nomás, que era una angina lo que tenía. Claro. Pero como fue muy fuerte la convulsión que él tuvo, me mandaron a hacer otros estudios. Claro. Y Miguel, vos, ustedes hacen alguna preparación para estos casos, porque hay que estar ahí. Te viene un bebé sin signos vitales, que no respira. Hay que estar preparado, ¿no? Sí, mayormente nosotros tenemos la instrucción en las capacitaciones dentro de nuestra institución policial, que tenemos lo que es primer auxilio. En todos los cursos que nos brindan, y mayormente las capacitaciones, nosotros dentro de eso, una de las materias son los primeros auxilios, donde nos enseñan a practicar la persona de edad adulta, mediana edad, y también a bebés, como es en este caso. Por eso la maniobra que yo realizo es la que se debe aplicar en los bebés. Fue una maniobra precisa, no fue una improvisación, no... No, 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 porque es lo que a nosotros nos enseñan. ¿Por qué? Por la edad del bebé. Cuando a una persona grande está atorada, se le realiza la maniobra de Henley, aplicando presión en su estómago para desestruir sus vidas. Sin embargo, en un bebé no podés hacer eso. Claro, claro. Bueno, la verdad que fue una historia dramática, pero con final de feliz, así que queríamos compartirlo con ustedes, felicitarte Miguel, y bueno, Patricia, ahora con la tranquilidad, terminás los estudios, ¿no? Y disfrutás de ese bebé hermoso que tenés. Sí, no, ahora fue todo muy rápido, en un segundo, o sea, yo recién ayer vi el video que compartieron y me quité de mani, porque vi como mi hijo estaba, parecía muy lejos, que no se podía morir, nada. Bueno, gracias Patricia, gracias Miguel, y felicitaciones. Muchas gracias, señor. Adiós. Muchas gracias por el espacio. No, gracias por compartir esta historia tan linda.